¿Qué tal amigos de Jalisco y de Los Ángeles? Comienza a cubrir gran parte del país aire seco, frío, un poco más hacia el norte se siente ya algo de frío y eso se debe al sistema frontal que está cruzando el Golfo de México y que trajo consigo toda esa masa de aire algo fría del continente americano. Veamos a continuación la imagen del satélite de la mañana de hoy. Aquí tenemos el sistema frontal, está prácticamente en el sureste del Golfo de México provocando alguna lluvia allá en la península de Yucatán y este es el aire frío, la masa de aire frío que comienza a invadir todo el territorio nacional sobre todo el norte, el centro, no todavía nada para el sureste pero esta masa de aire sigue empujando hacia el sur por lo tanto va a cubrir gran parte del territorio nacional en los próximos días. Veamos a continuación un acercamiento de nuestra zona aquí podemos ver poca nubosidad ya debido a ese aire seco que nos cubre en este momento. En la zona metropolitana hoy esperamos una temperatura en la tarde rondando los 26 grados 16 en el amanecer de mañana ya se siente fresco en horas tempranas del amanecer y muy poca nubosidad. En lo que respecta a Lagos de Moreno 27 por la tarde, 15 en el amanecer también con muy poca nubosidad para el día de hoy, nada de lluvias Colotlán 28 en la tarde, 13 mañana temprano se siente frío en el amanecer allá en Colotlán En lo que respecta a Ciudad Guzmán 27 en la tarde, 14 en el amanecer de mañana para Puerto Vallarta otro tanto, 31 por la tarde, 24 en el amanecer nada de lluvias y también con muy poca nubosidad. En Los Ángeles hoy la temperatura está bastante cálida prácticamente sin nubes todo el día, 91 grados Fahrenheit, 66 en el amanecer de mañana Los próximos tres días el tiempo va a cambiar poco se va a mantener con este régimen de aire seco temperaturas rondando en la tarde los 26, 27 grados puede llegar el viernes 16, 17 grados en horas del amanecer donde sí va a haber un contraste térmico importante allá en Los Ángeles mañana con 84 grados Fahrenheit por la tarde, 62 en el amanecer pero para jueves y viernes la temperatura disminuirá algo llegará a los 77 por la tarde, 63, 61 en el amanecer Ese es el tiempo, continúe con nosotros aquí en La Señal de Todo y no olvide siempre consultar nuestra página de internet para que se mantenga bien informado de las condiciones atmosféricas tanto aquí en nuestro país como en Los Ángeles ¡Gracias! 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 ¡Gracias!